¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta cápsula más. Hoy, miércoles 2 de marzo del 2022, muchísimas gracias por recibirnos, gracias al grupo de noticias, gracias al licenciado Antonio del Valle Toca por recibirnos aquí en su programa y en su bonito estudio. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta su oficina, hasta su hogar y hasta donde se encuentren. Pues bueno, ya estamos nuevamente aquí, ya teníamos dos semanas que nos habíamos desaparecido por cuestiones laborales y pues bueno, ya estamos aquí nuevamente chicos, los extrañamos muchísimo. Traemos un tema bastante interesante como todos los que vemos aquí en las cápsulas de primeros auxilios y enfermería en casa del centro de capacitación en primeros auxilios, sus manos salvan vidas. Y pues bueno, ya estamos aquí chicos, mi nombre es Ricardo Muñoz Rodríguez, soy licenciado en enfermería y obstetricia, director general del centro de capacitación en primeros auxilios CCPA y nuestra queridísima contadora Vicky, ¿cómo estás contada? Bien, gracias a Dios también, saludándolos a todos, extrañando las cápsulas, es correcto, dos semanas ya, pero ya estamos nuevamente aquí, gracias. Así es, y pues bueno, hoy les traemos un tema interesante ya que marzo, marzo se celebra un día muy especial, un día muy bonito, un día que la verdad se ha llenado más de algarabía, más de celebración, ¿sí? A lo mejor pasa desapercibido por ciertas personas, pero para todos nosotros en el ramo de la salud y que estamos en este gremio, es un día especial, ¿por qué? Y debe de ser especial para todos porque es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Y a qué voy con este día, sí? Obviamente, pues la mujer, lo más bonito que hay en este mundo, ¿sí? Venimos de una mujer, ¿sí? Tenemos una mujer al lado, tenemos una mujer de compañera, de amiga, de esposa, de novia, ¿sí? De madre, de madre sobre todo, de abuela, de abuelita, de tía, ¿sí? Y nosotros como personal de salud, como personal de primera respuesta, como personal auxiliar, debemos, debemos de procurarlas, debemos de cuidarlas, debemos de estar siempre atentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los índices de enfermedades en la mujer, actualmente en México, ¿sí? Son hasta de un 75 u 80% contadora. ¿Cómo ve? Crítico. Crítico. Muy crítico. ¿Sí? Crítico. ¿Por qué? ¿Por qué asociamos las enfermedades? ¿Por qué muchas veces es más a la mujer que le repercute? ¿Por qué? Porque lleva un método de vida un poquito más rápido y acelerado que el varón, que correle a la casa, que lleva a los niños, que llena los formatos del CCPA, que vete a la junta esta, que dónde me voy a presentar, que infinidad de cosas. Todo queremos hacer. Todo quieren hacer y todo abarcan, efectivamente. Y pues bueno, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es por eso que tenemos estos temas importantes. Número uno, el cáncer cérvico-uterino. CACU, por sus siglas. CACU, CACU, CACU. Cáncer, ¿sí? Cérvico-uterino, CACU. ¿Sí? Es una de las principales afecciones, ¿sí? Que padece la mujer mexicana. Imagínense, ¿sí? Imagínense, el cáncer cérvico-uterino ha cobrado la vida de alrededor, ¿sí? De 850 personas, de 850 mujeres por año a lo largo de México. ¿Sí? Es un tema crítico, es un tema bastante, ¿cómo lo explico, Conta? Importante. Delicado. A estas alturas del siglo XXI. ¿XXI? Estamos en el año 2022 y ¿cómo es posible que todavía haya mujeres que mueran por falta de atención, por falta de insumos, por falta de cuidados, ¿sí? De las exploraciones. Las mujeres ya con vida sexual ya deben de asistir a su médico, ¿sí? Por lo menos una vez al mes. A cualquier edad. A cualquier edad. Teniendo ya sus relaciones sexuales. Así es, ¿sí? ¿Ok? Hay un estudio que se llama DOC, Detección Oportuna del Cáncer, ¿sí? Saludos y así, saludos Fergie, ¿sí? Detección Oportuna del Cáncer. El famosísimo Papa Nicolau, ¿sí? Que es un estudio bastante rápido, ¿sí? Es un estudio bastante seguro que nos ayuda a detectar, ¿sí? Mil y un padecimientos que nos ayuda a detectar, ¿sí? Afecciones en la mujer mexicana. Me pregunta la contadora, ¿es cierto que se pueden ya realizar Papa Nicolau, inclusive a las chicas menores de edad? Sí, así es. ¿Sí se lo pueden realizar? ¿Por qué? Porque si ya tienen vida sexual activa, ya se lo tienen. Es más, es obligación, ¿sí? Realizarse el Papa Nicolau. A lo mejor para muchos no entra como una meta o como un estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dicen, no, pues que a partir de los 15 años yo te lo hago válido, ¿no? Pero no, 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 no. Si ya una chica, una señorita, una joven, ya empieza con su vida sexual activa desde muy temprana edad, ya está en la obligación y está en el derecho de hacerse su DOC, Detección Oportuna del Cáncer, su Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque obviamente de ahí podemos darnos cuenta mil y una enfermedades, el cáncer cervicuterino, que ahorita está matando mucha gente, ¿cuánta? Sí, sí, es verdad. Es algo increíble. Sí, es un proceso, la verdad, incómodo, a lo mejor si ustedes quieren el Papa Nicolau, pero es un proceso y un procedimiento bastante rápido. Sí. Sí, sí, que si ustedes se lo realizan, sí, y lo hacen a tiempo y les detectan una enfermedad a temprana edad o a temprana, aún no están a tiempo de retroceder esas enfermedades, esas sintomatologías, sí, pueden lograr grandes cosas. No esperen a que pase más, ¿sí? Muchos me preguntan, enfermero, ¿qué es el cáncer cervicuterino? Bueno, como su nombre lo dice, ¿sí? Recordemos que el cáncer es un aumento de las células, ¿sí? Que se expanden a lo largo de nuestro organismo y posteriormente, bueno, van abarcando diferente tipo de órganos. Ejemplo, vamos a llamarle un cáncer. El cáncer cervicuterino se basa nada más en el cervix y en el utero. Ya si es metastásico, obviamente, pues recorre más intestinos o más sistemas, ¿sí? Ahora, ¿sí? Una mujer que ya sufre cáncer cervicuterino, ¿cómo se puede tratar? Bueno, número uno, yendo con su médico especialista, ¿cómo podemos prevenirlo? Número uno, realizando ejercicio de 30 a 40 minutos al día, ¿sí? Cambiando la alimentación. Nosotros siempre les decimos la alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de consumir antioxidantes, muchas frutas, muchas verduras altas en antioxidantes, ¿sí? Ejemplo, el brócoli. El brócoli tiene una propiedad, gracias, Conta, ¿sí? Que ayuda a inhibir las células cancerígenas. Entonces, imagínense, mientras más brócoli comemos, mejor, ¿sí? La mujer, por naturaleza, se descalcifica más que un varón. Por la menstruación, por el amamantamiento, por el periodo gestacional, ¿sí? Imagínense, todo el producto absorbe esas nutrientes, esa fuerza, eso que tiene la madre. Y aunado, que la mamá no llevaba, no lleva un control médico adecuado, pues imagínense, ¿verdad, Contadora? Sí. Imagínense. Hemos detectado mujeres en edad jóvenes, ¿sí? De 30 a 35, inclusive 40 años, ¿sí? O más jóvenes, ¿sí? Con cáncer cérvico uterino. Pudiéndose realizar el estudio, el famoso Papa Nicolao. Sí, ahora todo, ese examen es gratuito. Sí, lo... Son gratuitos, si tú no tienes tu servicio médico, acude a... Ahorita el ayuntamiento está con su módulo, con su módulo en la esplanada, fuera del ayuntamiento viejo, del edificio viejo, está su módulo con el doctor... A la milla. A la milla, está ahí su equipo de trabajo haciendo servicios de cáncer cérvico uterino. Así es. Entonces, acudan, es gratuito. También, ¿dónde más pueden acudir las amigas, las señoras, la comadre? En el hospital regional y en sus centros de salud, ¿sí? El Secretaría de Salud tiene esos estudios completamente gratuitos, ¿sí? Gratuitos para toda la población. En general. No, no, rompamos ese tabú de las enfermedades. Estamos en un mes para celebrar a la mujer. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Que rompan ese paradigma, rompan ese tabú. Démonos un tiempo, ¿verdad? Así es. Un tiempo ese día, digamosle a los esposos, a los hijos, a todos. Hoy es mi día y me lo voy a dar a mí, pero ahora que no sea la belleza, comadre, amiga, que sea la salud primero. Regálate un chequeo de mama, de... Una mastografía. Una mastografía, el... El papá Nicolau. El papá Nicolau, o sea, regálate un estudio. Ahora ya no cuesta. Así es. Como les estoy comentando. Ahora sí que un minuto, un segundo, una hora, salva tu vida. Así es. Imagínense qué tan importante es este chequeo, ¿sí? Que el 80% de las mujeres que se lo realizan, ¿sí? No padecen el caco, el famoso cáncer cervicouterino, ¿sí? Y si lo llegasen a padecer, ¿sí? Retroceden, o sea, no sería tan agresivo que ya una mujer que no se lo realizó. Es para la detección oportuna, por eso se llama DOC, detección oportuna del cáncer. Es algo importante, ¿sí? Si no lo quieren hacerse por los medios gratuitos y de salud, por parte de Secretaría de Salud, por parte de gobierno municipal, estatal o federal, vayan a una clínica particular. La verdad están muy económicos. A veces, a veces les ofrecen promociones. Paquetes. Paquetes. Ahora, en el Face, que son las redes sociales masivas, todos tenemos ingreso a las redes sociales masivas, que es el Face, y están saliendo muchas promociones. Muchas paquetes de 600 pesos, de 500, que incluye el de mama. Así es, la mastografía. Ajá. El del cáncer cervicouterino. Este, incluye todos los estudios correspondientes a la mujer. Entonces, date un regalo, dile a tu esposo, regálame 500 pesos, 600, o los hijos. Que te regale mil y te vas a hacer 600 y ya lo que te sobra, te pones uñas. Te pones uñas, es correcto. Pasa la estética. Pasa la estética. Pero sí, sí, amigas, sí, comadres, sí, todas, démonos un tiempo de calidad de vida, porque ya después, ya no hay vuelta atrás. Así es. Ya es difícil, como dice el licenciado Ricardo, las estadísticas están aumentando considerablemente en la mujer joven. ¿Qué edad? Hablamos de mujer joven, 30, 32, 35. 27, 24 años. 45 años. O sea, es crítico nada más por no darnos un tiempo. Entonces, el 8 de marzo, pues, los invitamos a todas a que se den un tiempo de vida para que se den un chequeo general. Que les vuelva a repetir, ¿el licenciado en dónde? ¿Dónde son gratuitos? Ahorita, actualmente, los está ofreciendo la Dirección Municipal de Salud, aquí a cargo del doctor Alamilla, aquí en la explanada del parque, perdón, en frente del parque Juárez, en el ayuntamiento antiguo. Ahí donde están las oficinas. Ahí están los módulos. Están realizando mastografías y chequeos completamente gratuitos. O sea, es lo más importante que deben de ustedes acercarse a todo esto. El cáncer cervicouterino, me preguntan aquí, licenciado, ¿el cáncer cervicouterino es curable? Sí, sí es curable si se detecta a tiempo, como todas las enfermedades. Bueno, la mayoría. Sí, debemos recordar y hacer hincapié eso, que el cáncer cervicouterino es una enfermedad que agobia demasiado a la mujer mexicana. Ya lo dijo la contadora. A la familia en general. A la familia, porque sí, está uno enfermo. Sí, es un eslabón que va uno jalando a todo el miembro de la familia. Ahora, ¿hay síntomas? ¿Es muy silencioso la enfermedad, licenciado? Sí. O hablemos de los síntomas. Sí, de los síntomas. Por lo general, la mujer va a empezar a, a veces, hay síntomas donde empiezan a menstruar demasiado, 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 ¿sí? Hay veces que no, que no, que no menstruan o que su menstruación es regular, pero empiezan con dolores muchas veces en su parte baja, o sea, en donde se encuentra el monte de Venus, a la parte baja, y empiezan dolores punzantes, dolores agobiantes que sientes que te presionan, ¿sí? Empiezan fiebres elevadas, dolores de huesos, etcétera, que muchas veces se confunden con otros tipos de patologías, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que sean de cajones esos síntomas, pero son por lo general de los más comunes, ¿sí? Y tienen un, tienen un tiempo cada patología o se presentan juntas. Tienen un tiempo, tienen un lapsus de tiempo de cada una, pero, pero, hay ocasiones, ejemplo, tuve una paciente que se presentaron todas de, de golpe, la paciente inclusive empezaba con vómitos, con dolores, ella pensaba que eran, pues, cólicos menstruales, que al final, pues, obviamente no lo eran. Bueno, primero se empezaron, ah, una de ellas, este, una pacientita, ya gracias a Dios se curó, empezó con quistes, quistes en los ovarios, tenía un ovario poliquístico, en muchos de esos quistes, bueno, se absorbían o, bueno, se desechaban, los eliminaba mediante su flujo, mediante la orina, segregación, los, los eliminaban con medicamento. Pero sí llegó un punto donde tuvimos que extirpar, pues, todo, hacerle una histerectomía. Entonces, obviamente, pues, ya era una, una, pero una matriz, ¿sí?, donde, donde abacaba ya un, ya era un, algo poliquístico, ya era, eh, eh, múltiples quistes que de todas maneras pudieran llegarse a, a ser malignos, ¿sí? Y que en determinado momento, bueno, le iba a producir un, un cáncer. Entonces, por eso llegamos a ese proceso más, más agresivo, la histerectomía. Pero, pero, a contrario de otra pacientita que tuvimos igual, que los, los síntomas fueron graduales, ¿sí?, lo detectaron a tiempo, lo detectamos porque yo le hice el papá Nicolau, ¿sí?, y, 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 y salió adelante esa pacientita, ¿sí? Eh, entonces, eh, sí se puede curar. Los síntomas empiezan muchas veces como dolores cólicos menstruales o premenstruales y muchas veces pensamos que es eso, ¿sí? Pero no está de más que vayamos con el ultrasonidista, con, con el oncólogo, con el médico internista, con el médico general. No está de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces son muy fuertes esos dolores y si ya son más fuertes de lo normal, ve a tu chequeo, ve, ve con tu ginecólogo, ve con tu obstetra de confianza. Si yo soy obstetra, ve con tu obstetra de confianza. Y rompamos esos tabúes, rompamos ese paradigma. Ese miedo. Ese miedo, ¿sí? El cáncer cervicuterino es, es, es mortal, es letal, ¿sí? No pasa nada que me tocó también una paciente que, que me decía, llegó y pues lamentablemente hay, hay zonas de Poza Rica que no están conurbadas o zonas donde, bueno, abunda muchas veces el desconocimiento. Me ven a mi parado, pues enfermero o vestido de blanco y me pregunta la señora, ¿usted me va a hacer el, 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 el examen? Le digo, bueno, yo lo voy a realizar el procedimiento del examen, me imagino que se lo ponen allá afuerita y bueno, usted llena el cuestionario, no pasa nada. Y yo le realizo el procedimiento, ¿pero usted me lo va a hacer? Sí, yo se lo voy a hacer, señora. ¿Pero usted es médico? No, yo soy licenciado en la enfermera y obstetricia. ¿Pero por qué no me lo hace una doctora? Porque a veces estamos saturados en el servicio y las, las compañeras médicos y las compañeras enfermeras están ocupadas y no pasa nada que te lo realice un varón. Al contrario, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Nosotros estamos todos siempre dispuestos a servir. Rompamos ese paradigma. También me tocó un caballero que no dejó a su esposa el, 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 el realizarse el panicolado porque éramos varones. Porque bueno, yo era varón y estaba un compañero conmigo llenado, llenando la, la placa. Pero rompamos ese paradigma. Está primero tu salud, ¿sí? Ahora que si se sienten igual incómodas, eh, muchos doctores y doctoras recomiendan, bueno, trae a tu mamá. Así es. Ven a tu, trae a tu hermana, a tu amiga, a tu comadre. Así es. O sea, si nos da pena porque vamos a estar solas, este, pues invita a tu amiga, a tu hermana, a tu mamá, a tu comadre, a que te acompañe. Este, lo permiten, lo permiten. Este tipo de exámenes permiten estar adentro a otra persona, o sea, de tu confianza, para que tú te sientas segura y no te sientas mal. Desde ahí, este, comience tu estudio con la seguridad y el, 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 este, la confianza del personal de salud. Así es. Entonces, pues, yo te invito, te motivo, te exhorto a que todas las mujeres nos hagamos el 8 de marzo nuestro examen general, el cual va a salvarnos. En unos minutos, unas horas, unos segundos cambian, hacen la diferencia. Entonces, no dejémoslo al tiempo, porque después ya no hay tiempo, ya no hay marcha atrás. Así es. Y es tan fácil, como dice el licenciado en enfermería, Ricardo, este, en, eh, si sale algo, hay manera de retroceder, ¿verdad? Claro que sí. Y, pues, bueno, me preguntan aquí, licenciado, ¿cómo es que inicia el, el cáncer? ¿Cómo, bueno, me imagino que tu pregunta es, este, cómo, cómo se suscita o, o cómo empieza? Bueno, hace ratitos dije los, los síntomas, los retomamos un poquito, ¿sí? Dolores, como si fueran dolores menstruales o premenstruales muy fuertes, una, eh, un, un periodo bastante abundante, además, dolores de huesos, temperatura, a veces, eh, dolores punzantes o agobiantes en, en su zona, eh, eh, íntima, sí, dentro, eh, se sienten dolores, eh, que presionan, ¿sí? Debemos de tener en cuenta eso. Eh, me imagino que, que, que tu pregunta sería, eh, ¿cómo se desencadena o por qué se desencadena? Eh, muchas veces, pues, obviamente, tiene que ver mucho la alimentación, aunado que una vida sexual también muy activa, ¿sí? Se producen pequeñas lesiones en el cérvix y, pues, bueno, también eso genera, eh, malestares y lesiones búlceras aún mayores. Entonces, debemos de tener siempre en cuenta todo eso, ¿sí? En el caso de mi paciente con la histerectomía, bueno, eh, ya era un ovario poliquístico que mutuamente, que continuamente, perdón, eh, hacía y creaba nuevos, nuevos quistes. Entonces, ¿qué se decidió? Y que en determinado momento pueden llegar a ser, este, malignos, bueno, se retira, ¿sí? Eh, eh, por eso les decimos que a partir de la vida sexual ya activa de una mujer, no importa la edad, no importa, bueno, actualmente las chicas, las señoritas ya empiezan con una vida sexual activa a veces desde los 12, 13 años. Entonces, eh, 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 desde esa edad ya pueden hacerse su, su, su papá Nicolau, su D.O.C., su detección oportuna del cáncer. Es por eso que se llama, eh, D.O.C., detección oportuna del cáncer. Y pues bueno, eh, 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 recapitulando, eh, es una enfermedad mortal, silenciosa. Muchas veces, eh, pasa, no, no sé si te platicé la vez una pacientita, nosotros lo ponemos a mesa porque la contadora, eh, de alguna manera ya está capacitada para dar, eh, cierto tipo de, de atención, perdón, prehospitalaria y cierto tipo de conocimiento. Por eso a veces la contadora y yo platicamos de ciertos temas. Eh, en este caso, eh, 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 no sé si te recuerdas, la paciente que de un día para otro empezó con, con síntomas fuertes, 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 fuertes. Se la llevaron a, se la llevaron al hospital, eh, le hicieron mil y un pruebas, estuvo internada casi cuatro días, hasta que le hicieron una prueba, pues, eh, 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 oncológica, ¿sí? Que determinó que, pues bueno, tenía ya un cáncer metastásico. O sea, fue así. Entonces, eh, eh, no dejemos pasar ese tiempo, ¿sí? Ahora, ¿hay exámenes para detectar, eh, eh, el, el cáncer? Sí, tanto el DOC como otro examen, eh, creo que es el 511, ¿fuiste a preguntar? ¿Es el 511, 540? Ah, sí, en el laboratorio. En el laboratorio. Ustedes pueden ir a preguntar para ver, eh, el análisis, no recuerdo el nombre, se lo vamos a traer de tarea la próxima semana. Ahorita se me olvidó también, lo veníamos platicando y se nos olvidó. Pero, pues bueno, estamos en vivo, llega a pasar. Un análisis que, que es por medio de la sangre. Y ya detectan si traes un cáncer. Así es, bueno, si tienes células cancerígenas muy elevadas, ¿sí? Eh, recordemos que el cáncer es eso. Entonces, debemos de tener en cuenta todo eso, ¿sí? Eh, 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 que el cáncer cérvico-uterino, ¿sí? El cáncer en la matriz, ¿sí? Es algo real, existe. Y afecta hasta un 75 u 80 por ciento de la población en México. O sea, de las mujeres, hablando poblacionalmente en el sexo femenino, ¿sí? Obviamente. Pero imagínense, ¿para qué esperar hacer una estadística más, no contadora? Sí, es correcto. ¿Para qué esperar tan bonito que es la vida? Así es. Y estar con tu familia. Gracias. Ahora imagínense, ¿sí? Ya pasando a otro tema, eh, 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 el de la mama. Cáncer de mama, ¿sí? Cama, con sus siglas, en, eh, mediante la jurisdicción, mediante el Secretario de Salud, cama. Cáncer de mama. Imagínense, el cáncer de mama también es una de las principales, eh, afecciones, patologías, que agobian a la población en México. ¿Sí? Muchos me dicen, ¿cómo lo podemos? Muchos pacientes llegan igual preguntándome, ¿cómo, cómo, cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Eh, eh, número uno, la alimentación, porque la alimentación es la principal. Ya basta de refrescos. El refresco es un descalcificante y un, este, oxida, las células oxida el organismo, ¿sí? Número dos, la alimentación. Debemos de dejar de consumir grasas, ¿sí? Lípidos, ¿sí? Todo eso que, obviamente, pues, nos agobia, eh, 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 tomar, el tomar cerveza, alcohol, tabaco, ¿sí? Debemos de reducirlo ya o de plano, quitarlo, porque eso es lo que mata nuestras células, ¿sí? A largo plazo. El cáncer de mama es una de las afecciones en México, ¿sí? Con mayor índice de muerte, ¿sí? Igual el cáncer de mama, si es, si se detecta a tiempo, excelente, ¿sí? Eh, 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 pero si no, pues imagínense. ¿Cómo es un chequeo de, de, de la mama? De mama, bueno. Eh, primero que nada es colocarse frente al espejo, ¿sí? Obviamente sin nada y colocarse de la manera más recta posible, ¿sí? Posteriormente revisar los pechos que ambos estén prácticamente a la misma altura, ¿sí? No ver protuberancias a simple vista y no ver protuberancias en el, en el reflejo. No ver, no, que no veamos, eh, 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 bolas, ¿sí? Y con la yema de los dedos hacer movimientos, movimientos, movimientos a lo largo del seno, ¿sí? Con la yemita de los dedos presionando siempre, ¿sí? Alrededor del seno. Verificar que las aureolas y que los pezones tengan buena coloración, que nos supuren, que tengan buen tamaño, o sea, su tamaño normal, ¿sí? Y si detectamos una bolita, el, el sen, el seno tiene una deformidad, está amorfo, ¿sí? Tiene una protuberancia, ¿sí? La urola está muy grande una más que la otra, pues debemos de acudir con el chequeo. ¿Dolor? Dolor, sí, dolor, el dolor es, es un factor, ardor. Muchas veces hay mujeres que han, que han referido el sentir cómo les quema la mama, cómo les quema el pecho, ¿sí? Y es completamente normal, muchas mujeres no, 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 no lo hablan, no lo hablan, no lo dicen, ¿sí? El ardor es importante. También levantar la mano, colocarla aquí de esta manera, ¿sí? Así de esta manera, y empezar a tocar con la yema de los dedos, de arriba hacia abajo, haciendo un movimiento circular, ¿sí? Si detectamos una bola, una protuberancia, haya ardor, haya dolor, ¿sí? Si sentamos, o bueno, sienta la mujer esa sensación de que quema, ¿sí? Inmediatamente acudir con nuestro médico, que igual, así es, molestia, ¿sí? Si es detectado a tiempo, bueno, con medicamentos, o inclusive con quimios o radioterapias, se puede prevenir. Ahora, no todas las bolitas que sentimos es cáncer o a veces grasas. A veces son grasas o ganglios que se inflaman. Grasas y ganglios que te pueden extraer. Así es, sí. Entonces, debemos de checar todo eso, ¿sí? Que se pueden extraer, que se pueden hacer un corte y ¡pum! Rápido. Pero a veces se confunde, a veces se confundimos porque pensamos que son ganglios inflamados o que efectivamente, este, este, lipomas, que son lipomas que son acumulaciones de grasa en el tejido adyacente, ¿sí? Podemos checar y si es un ganglio, si es una, una, un lipoma, bueno, pues igual y se puede extirpar el lipoma, pero no, y ya se manda al, al, al servicio de oncología y pues bueno, vemos si es, es, es maligno o es benigno, ¿no? Que muchas veces llega a ser benigno, pero bueno, debemos de tener cuidado con, con eso. Recuerden, colocar nuestra mano, ¿sí? Y, y con la llama de los dedos hacer movimientos circulares. Cada pecho checado, la mano aquí. Así es, la mano atrás. Así es, ¿sí? Verificar que el pecho tenga buena, asimetría, que esté buen, este, que tenga buena simetría si está asimétrico, o sea, si no tiene, si no están parejos los pechos, debemos de acudir con el médico. Si vemos un pecho más inflamado que, que el otro, ¿sí? También es importante. Ahora, el riesgo de padecer cáncer, ¿sí? El riesgo de padecer cáncer siempre está latente. ¿Cuál es uno de los principales síntomas? Ya lo dijimos hace rato, el ardor, dolor en el pecho, la asimetría en los pechos. Supuración. Supuración por parte, bueno, mediante el pezón, ¿sí? Debemos de dejar, debemos evitar la exposición a sustancias, ¿sí? Que se sabe que causan cáncer. Ahora, el chequeo de la, ay, yo me lo quiero hacer mañana. ¿En qué condiciones tengo que ir para hacerme el chequeo de la mama? Ok. El chequeo de la mama, por lo general, les dicen que vayan, que no estén dentro de su periodo, porque muchas veces en su periodo se llegan a producir ciertos efectos que, bueno, se pueden inflamar el pecho o bien pueden tener dolores. Entonces, no es necesario que estén dentro del periodo o fuera del periodo. No pasa nada, agenden su cita y, pues, bueno, se les estará brindando la atención, ¿sí? Ya la mastografía, bueno, es poner el pecho en una placa de video, ya llega otra, pum, y presiona. Te voy a decir lo que me dijo la enfermera del regional. No diga nada, no diga nada, hasta me regaño, porque no hay que decir cómo es el examen. Pero la verdad es muy poco el tiempo, es muy rápido los exámenes a lo que conlleva. O sea, preferible hacerte tus estudios y tardarte un rato con un pequeño dolor o no dolor. Una molestia. O una molestia a que estar toda la vida en cama o padeciendo algo más. Mejor vámonos a checar, regalémonos un día de salud, de vida, de calidad de vida, de vida, todas las mujeres, este 8 de marzo o este mes completo, que es el mes de la mujer. Entonces, invitamos a toda la comunidad a que asista a su chequeo, a su chequeo personal. Hay muchas, muchas atenciones ahorita en donde recordemos que el gobierno para eso está, para darnos la salud, la salud a todos los mexicanos. Y ahorita en la esplanada del ayuntamiento viejo están los módulos, están los módulos para detectar el cáncer cervicotorino y el de la mamá. Amiga, comadre. Consultas gratis. Gratis. Entonces, asistan. Creo que es con previa cita. Pero vayan, asistan. Así es. Y pues bueno, recapitulando. El cáncer, ¿sí? Son células que se multiplican. Que se multiplican y que después se diseminan a diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Imagínense, ya cuando es un cáncer metastásico ya se disipó a todo el cuerpo. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Ahora, la genética también cuenta. Ah, claro, claro. Dentro de los estudios que te, dentro del estudio de escrito, te preguntan, tu mamá tuvo cáncer, tu tía, tu abuelita. Así es. Este, ¿hasta qué generación se pudiera decir que viene uno enlazando el ADN del cáncer? Uy. O sea que si hubo de tanta abuelita. Sí, puede, puede, puede. ¿Por qué? Porque muchas veces se brinca a veces una o dos generaciones y de repente, pum, ya la tercera generación lo llega a padecer. Por ejemplo, en el caso de una paciente mía de 65 años de edad, ¿sí? Su hermano murió de cáncer, de cáncer en el estómago. Su otro hermano, su hermana, perdón, falleció de cáncer en el cerebro. Y ella actualmente tiene cáncer en el cerebro. Está muy mal, ya está en proceso de deterioro, ¿sí? Y una sobrina le dio cáncer en el seno. De alguna manera, la enfermedad está presente, ¿sí? Sí se viene arrastrando durante generaciones, ¿sí? Bien, diferentes tipos de cáncer o de cáncer aquí lo podemos detectar o darnos cuenta de que hay diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Que dentro de la genética lo estuvo. Que al final no fue un solo cáncer de mama, pero sí fueron diferentes cáncer. Al final está la célula cancerígena ahí. La célula cancerígena. Así es. Entonces, ¿se puede por la genética? Sí, ¿sí? Muchas veces dicen, mi abuela, mi bisabuela murió de cáncer de mama, ¿sí? Ya no me va a pasar a mí, Dios quiera y no, pero siempre la genética es... Hay una probabilidad. Sí, hay una probabilidad. Entonces, obviamente, vamos a reducir las probabilidades de sufrir cáncer, ¿sí? Alimentándonos bien, haciendo ejercicio, dejando el sedentarismo de un lado. Y pues, bueno, haciendo muchas cositas más, ¿sí? Cambiando de alimentación, de ritmo de vida. Y pues, bueno, ¿sí? ¿Algo que quieras decir, contadora? No, pues que nos demos un tiempo de calidad de vida. Un tiempo de calidad de vida. Así es. El cáncer cervicoteino y el cáncer de mama son enfermedades reales, ¿sí? Que existen. Que afectan a la población, que afectan a la mujer mexicana. ¿Sí? En México somos uno de los principales países con obesidad en el mundo. Si nosotros aprendiéramos a comer saludablemente, ¿sí? Aprendiéramos a hacer ejercicio. Aprendiéramos a dejar el sedentarismo de lado. Lleváramos una vida más sana, una vida más rigurosa, una vida más disciplinada. Fuera completamente diferente. ¿Sí? Imagínense la situación por las cuales cientos y miles de mujeres están pasando actualmente. Ya les extirparon un pecho porque era donde se acumulaba el cáncer. Ahora, el estrés también. Sí, el estrés es fundamental. Es un factor muy importante. Comenzabas la cápsula con el comentario de que la mujer, todo lo queremos hacer y todo lo hacemos. Y estamos aquí, estamos allá, trabajamos. Somos amas de casas, mamás. Y es verdad, es demasiado estrés el que conlleva a una mujer a cuestas. Así es. Entonces, eso es un factor importante también en esta vida. Sí, ¿por qué? Porque el estrés obviamente va deteriorando nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema inmunológico. Es algo importante, es algo que debemos de cambiar. Hay estudios que indican que el cáncer es una enfermedad asociada con emociones negativas. ¿Tú lo sabías, contadora? Sí. Sí. Yo por eso no soy negativa. No, 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 no. No es negativa ni pelionera. Ni pelionera. Ni pelionera. Y no es una pelionera. Dice. Dice, mora. Dice. Dice, supe y así. Supe y así. Saludos. Saludos. ¡Ey, épale, épale! Está temblando. Está temblando. pero bueno, es que es el chaleco el que pesa, es el chaleco pero bueno, sí exactamente, el cáncer está asociado con enfermedades perdón, con síntomas con emociones negativas con egoísmo, con enojo, con ira con diferentes tipos de emociones negativas la depresión es importante, sí, es fundamental mantenernos nuestros niveles aptos, imagínense pero pues bueno cuídense chicas cuídense señoras, cuídense señoritas vayan con su médico vayan a revisarse esto es importante no es un juego, la verdad, no es un juego para el personal de salud es muy importante a lo mejor les dicen a ustedes es que yo no te puedo hacer el papanicolau porque no estás dentro de la normativa todavía no tienes 15 años o no entras para mí en metas bueno, no pasa nada, me voy a una clínica particular o hacerle hincapié que ya estoy teniendo relaciones a veces las chicas por pena no hablan que ya tienen relaciones a cierta edad pero más vale que lo digan que lo expresen para que les hagan sus exámenes ahora está la vacuna la vacuna del papiloma ah sí, del virus del papiloma humano esa es otra enfermedad que también agobia a la mujer que es importantísimo que se la apliquen de qué edad a qué edad es esa me parece que está de 13 o 14 años en la edad escolar hasta los 16 años me parece no recuerdo bien tendremos que platicarlo con las compañeras de vacunas es una enfermedad lo vamos a platicar la semana que viene virus del papiloma humano en hombres y mujeres la vacuna los pros y los contras vamos a traer aquí una cartilla también vamos a ver si podemos traer a una compañera vacunadora que también nos explique todo ese mundo porque es muy importante es un tema muy importante el virus del papiloma humano así es lo debemos de aplicar las mujeres las niñas se lo deben de aplicar dime él va a comentar pero ya está dentro del esquema ya ya que tiene años que las mamás chequen chequen si ya llevan sus niñas y muchos años en la vacuna sí muchos años gracias no muchos años muchas personas piensan que la vacuna es mala piensan a mí me tocó una vez yo era vacunador del centro de salud urbano Vicente Herrera saludos enfermar a Chayito saludos chicas un beso las quiero mucho gracias por formarme saludos enfermera Cristina me traía puta ustedes quieren aprender de enfermería en campo váyanse a vacunar porque yo llegaba negro ya se blanqueó ya me blanqueó pero no hombre nomás se me veían los dientes cuando sonreía pero bueno llegábamos y tocábamos las puertas imagínense buscar a una niña por más de tres cuatro horas y que para el final te diga el papá déjenme comentarlo con un experto porque yo tengo cierto tipo de atención médica tiene Pemex tenía el Pemex el señor así tal cual déjenme déjenme comentarlo con un experto porque porque no sé si la vacuna le vaya a hacer efectos secundarios para su adolescencia o su vida adulta en su sexualidad no señor pues si usted no se la vacuna pues va a repercutir ahí sí porque precisamente es para prevenir el virus del papiloma humano o bien para que la enfermedad no sea tan brusca y no le dañe ¿sí? el virus del papiloma gracias ¿sí? el virus del papiloma humano también es una enfermedad que agobia a hombres y mujeres pero obviamente más a la mujer ¿sí? debemos de tener en cuenta eso lo vamos a ver la próxima semana junto con los pros los contras los mitos las realidades ¿sí? las vacunas ¿sí? cómo prevenirlo cómo actuar cómo cómo tratarlo si es que ya lo tienen cómo cómo detectarlo a tiempo ¿sí? eso es importante virus del papiloma humano la semana que viene y pues bueno recapitulando háganse su chequeo háganse su chequeo ¿va contadora? sí algo que quieres agregar démonos un tiempo yo insisto démonos un tiempo yo entiendo porque yo también vivo así como que con demasiado ritmo pero es importantísimo darse un tiempo levantarnos a las no sé siete de la mañana en lugar de hacer otra cosa este pongámonos guapa y vayámonos al centro de salud a los módulos al regional al hospital al hospital que tú tengas considerado a un particular con un doctor particular y hasta tu chequeo general es importante la verdad así es así es y pues bueno ya sin más que decir nos vamos a despedir en un momento más ya nos queda un ratito y pues bueno vamos a dice ah ok ya nos comentó dania lucero la vacuna del vph es entre los 9 y 12 años son dos dosis y jóvenes entre 13 y 26 años que aún no tengan ninguna dosis según el instituto nacional el instituto de salud del estado de méxico muchísimas gracias dania excelente excelente es buena dania en vacunas comenta nuevamente las edades así es escuchen bien gracias dania es una de nuestras alumnas del ccpa y está estudiando enfermería la licenciatura en enfermería se dan cuenta ya lo puso aquí gracias dania te salvaste el rcp dice la vacuna del vph es entre los 9 y 12 años son dos dosis y jóvenes entre 13 y 26 años que aún no tengan ninguna dosis según el instituto de salud del estado de méxico bueno el estado de méxico aquí ya lo estamos hablando cuando yo era vacunador todavía hace 3 años 4 años todavía me acuerdo que era un poquito más era de de 14 a 16 años en edad escolar más o menos de 13 años pero bueno aquí me lo están marcando diferente muy probablemente se actualizó tiene tiempo que no estoy en vacunas tiene tiempo que no no entro al área de primer nivel de centros de salud que se tiene muchos años y pero bueno ya aquí nos disiparon la duda excelente dania gracias un beso y pues bueno que bueno la vacuna del vph es entre los 9 y 12 años 9 y 12 años la importancia la importancia el rubro de edad si el rubro de edad imagínense el gobierno de méxico gasta demasiado en salud así es y desde hace años si desde hace muchos años es un derecho del mexicano y de la mexicana y de los niños entonces aprovechémoslo así es entonces no pierdan esa oportunidad algo a mí me decía una doctora la doctora Esperanza la doctora Cuella si muy buena la doctora una pediatra muy excelente si saludos que me dio clase en el hospital regional decía los mexicanos lo mejor que tenemos y lo mejor que nos da el gobierno o bueno lo único bueno que me decía en ese entonces si era la salud es la salud porque la salud es gratuita que de alguna manera bueno no hay insumos todo esto y aquello bueno ya son otros temas si pero en otros países pero en otros países les cuesta la salud y cuesta muy caro en Estados Unidos tienen que pagar un seguro un seguro de médico si ahí no sé como nos meteríamos en otro tema pero bueno aquí lo importante es que tenemos salud si que tenemos servicios médicos gratuitos que a lo mejor son un tanto vamos a llamarlo tardío por el tiempo de espera pero pues bueno estamos de acuerdo que no somos mil en el país o sea somos millones entonces chéquense chicos sale y pues bueno la semana que viene nos va a acompañar Dania Lucero Dania nos va a acompañar aquí en este tema en este foro y pues bueno vamos a la parte de los saludos contadora quien te puso ahí por ahí saludos ah bueno los anuncios cuéntalo yo tengo los anuncios este el 15 de marzo que es martes 15 de marzo tenemos nuestro curso nuestro curso de terapia de infusión intravenosa que quiere decir venoclis así es tenemos un curso intensivo de 9 de la mañana a 3 de la tarde con un costo de 500 pesos este curso va a ser en el salón Antonio ubicado en calle 27 calle Argentina avenida Argentina número 101 colonia 27 de septiembre así es que súmense el día de mañana va a estar saliendo todos los cursos que vamos a tener el CCPA y sus ferias de salud que también ya vamos a tener nuestra tercera feria de salud en el mes de abril hay muchos proyectos muchas actividades chequen la página síganos en el face en el CCPA tus manos salvambidas síganos para que se informen de todos los cursos que vamos a tener este curso de terapia de infusión intravenosa es la va a impartir el profesor el licenciado en enfermería y obstetricia el día vuelvo a repetir 15 de marzo es al público en general al público en general y para todos los estudiantes aquellos que no están haciendo prácticas que nos están solicitando cursos vamos a hacer este iniciamos en marzo el 15 de marzo con este curso y el 25 de marzo tenemos otro curso pero por lo pronto súmense a este curso que tiene un costo de 500 pesos así es muy bueno y pues bueno para los que les hace falta un poquito de práctica únanse vengan a este curso la verdad va a estar muy muy padre con constancia avalada por la CEP mediante la red conocer por nuestros amigos de SECANAC un saludo y pues bueno vamos a pasar a los saludos contadora que te parece por ahí correcto a ver dice Kevin Santes Maldonado saludos profe saludos Kevin un abrazo uno de mis chicos dice reinita Andrade excelente tema profe como siempre muy bien explicado por el mejor de los mejores gracias señora reina le mando un abrazo y un beso Dios lo bendiga hay rally no se lo puede perder Sugei Vázquez ahorita me voy al gym Sugei un abrazo y un beso Sugei Michelle Martínez saludos al mejor profe gracias Mitch un beso un besazo Daniel Lucero bueno la vacuna del BPH Dani gracias un beso y un abrazo por aquí excelente bueno muy bien licenciado Carlos Iván saludos maestros Virginia Rodríguez Salinas y Ricardo Muñoz Rodríguez éxito y bendiciones gracias licenciado gracias máster por este por este saludo allá que te pusieron conta en qué página ninguna es lo misma ok excelentísimo y pues bueno vamos aquí a la página del grupo es noticia México excelente vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí estamos transmitiendo completamente en vivo y pues bueno ya no se pusieron nada por ahí no todos los mismos excelente Rosalia de la Fuente sí que te pusieron Agustín Carmona ah están viendo saludos a las personas que están viendo a Agustín a Sara a Sarita todos los que están viendo Sara Gómez ahí está un abrazo Agustín Ibarra Carmona saludos y bendiciones excelente equipo de trabajo gracias licenciado Agustín que más que más perdón conta hasta ahí tengo yo hasta ahí tienes tú y pues bueno vámonos a despedir ya en un ratito más y pues bueno chicos la importancia la importancia de 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 estos de estos temas sí la importancia de 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 estas enfermedades que debemos detectar la tiempo sí y pues bueno chicos recuérdenlo muy bien sí cuídense cuidémonos cuiden a su mamá cuiden a su mamá a su tía a su hermana a su abuelita llévenlas a que se hagan una valoración total nada les cuesta llévenlas acompañen a su familia a las mujeres de su casa que son lo más importante porque cuando ya no está nos damos de topes sí entonces por favor yo les pido que se acerquen a su centro de salud indicado y que se hagan una valoración total claro ahora bien si ustedes tienen miedo acérquense aquí con un servidor acérquense al centro de capacitación en primeros auxilios acérquense con el personal de enfermería acérquense con el personal médico y les resolveremos todas sus dudas ahorita en la feria de salud nos estuvieron preguntando diferentes temas y pues bueno los estamos resolviendo ¿sale? acérquense con un servidor la atención es completamente gratuita y pues bueno ¿sí? ¿contadora algo que desea agregar? síganos en las redes sociales en CCPA tus manos salvan vidas y gracias al licenciado Antonio que siempre nos abre esta puerta para dar noticias de salud así es así es y pues bueno no dejen de seguirnos porque vamos a tener jornada de salud vamos a tener feria de salud el día y cursos y cursos y cursos no se lo pueden perder la feria de salud vamos a llevar a cabo en el parque Juárez vamos a estar ahí otra vez poniendo sueros vitaminados completamente gratis retiro de uñas retiro de implante curaciones inyecciones venoclisis y muchísimas cosas y talleres más no se lo pueden perder va a estar muy muy padre y pues bueno contadora ¿algo que desea agregar? gracias gracias nos vemos la siguiente semana recuérdalo muy bien somos centro de capacitación en primeros auxilios tus manos salvan vidas bye bye gracias licenciado Antonio el valle gracias y está Gracias por ver el video.